Ya no hay tiempo de lamento, hay que prepararse de la mejor manera para el sábado estar bien. La caída a manos de León de Huánuco es cosa del pasado. Ahora en Alianza se mentalizan en lavarse la cara, venciendo a su compadre de toda la vida, universitario. Y para que ello suceda, Walter Ibañez aguarda que su equipo se encuentre inspirado. Levantarte con un clásico sería lo ideal, pero bueno, es fácil hablarlo, hay que ganarlo y jugarlo. ¿Ganar un clásico lo cura todo? No cura todo, pero sí, bueno, te da un envío anímico importante, más en este momento que estamos pasando. Así que la esperanza está puesta en el día sábado en el clásico. Forsay en el Heracleotapia salió lesionado en el segundo tiempo y alarmó al hincha blanque azul. Sin embargo, el portero se encargó de asegurar su presencia frente a la U en el clásico. Hoy me he sentido bastante bien, mucho mejor que ayer. Bueno, he hecho los tratamientos necesarios para recuperarme y estamos confiados de que fue ayer.